Presentamos las freidoras de aire IBG. Las freidoras de aire IBG tienen un sistema completamente digital, simple y táctil. La freidora de aire IBG calienta los alimentos en todas las direcciones. Con la tecnología Rapid Air es posible freír los alimentos sin necesidad de aceites, lo que hace que las comidas sean más saludables, sin mencionar que permite hornear y cocinar una gran variedad de platos deliciosos. Es de tamaño familiar, por lo que permite cocinar un pollo entero para una cena especial y es más fácil de lavar. Con IBG tienes el hogar que sueñas.